Y hay como tres vuelos que ya han partido a Lima, y yo era del segundo vuelo, el primero, que se había sido cancelado. ¡Qué piña, de verdad! Lamentablemente estamos acá pidiendo facilidades, pero no nos las quieren dar. Y así es, tal cual estamos en la ciudad de Las Palmeras, ciudad de Tarapoto, pero en el aeropuerto hay problemas. Comenzamos con la aerolínea Sky Airlines, exactamente con la señora Karina. Coméntenos, ¿desde cuándo su vuelo estaba programado y para cuándo lo reprogramaron? Buenos días, mi vuelo estaba programado para ayer, pero me lo han reprogramado para el día jueves. Y yo quisiera, por favor, que me traten de poner en el vuelo de hoy día para regresarme a Lima, porque ya no tengo dinero, no tengo dónde quedarme. Así que, por favor, que me den una solución, ¿no? Por favor. Ahora, ella no está sola, ella está con sus hijos, una pequeña de menor de edad, exactamente escolar, que el día de mañana comienzan clases. Y exactamente, ¿qué le da respuesta a la aerolínea? ¿Usted se puede comunicar con la aerolínea por call center, correo electrónico? ¿Le dan alguna respuesta? Bueno, mi hijo volvió, o sea, reprogramó y por correo le dieron la respuesta para el día jueves. Pero no, yo no puedo quedarme ese día jueves, como le digo. Ya estoy, ya justo de dinero, ya no tengo, y no tengo dónde quedarme. Por favor, ayúdenme. Quiero que me solucionen mi problema para viajar a Lima cuanto antes. Correcto. Para añadir también, Cecilia, que está totalmente vacía la parte de los módulos, no hay atención. Ahora, pasándome a otro extremo, me voy a la aerolínea Latam, que estamos acá con uno de los pasajeros, que también ha sido reprogramado, pero tiene el mismo problema. Coméntenos, buenos días. Bienvenido a Radio Exitosa. Buenos días, ante todo. Acá, incómodos, súper molestos, las facilidades o la ayuda que no la tenemos de la empresa Latam. Bueno, en caso particular, mi vuelo era para el día viernes 18 a las 8 de la noche, pero acudimos acá y nos reprograman para el día, para el día de hoy a las 8 de la mañana. Le pregunté cuál es la alternativa y me dijeron que esas son las únicas salidas, ¿no? Caso particular, que el día de hoy vengo al vuelo y me dan la noticia de que ese vuelo ha sido cancelado y que me han reprogramado, que me van a reprogramar para el día martes a las 7 de la mañana. Exitosa. Estaba acá desde las 7 de la mañana, 6 y media, pero el caso particular es que hay otras personas del vuelo de ayer, sábado, que ya han ido hoy día en el vuelo de las 11 de la mañana y hay como tres vuelos que ya han partido a Lima y yo era del segundo vuelo, el primero, que se había sido cancelado. ¡Qué piña, de verdad! Lamentablemente estamos acá pidiendo facilidades, pero no nos las quieren dar. Nos dicen que ya ha reprogramado y reprogramado. Pero más aún, el hecho es que como ya me reprogramaron el vuelo, ahora me dicen si voy en otro horario... Vas a pagar costo. Eso, tengo que volver a cancelar la diferencia, el cambio. O sea, la verdad, uno se siente indignado porque tengo que trabajar mañana. Trabajo en un hospital y yo vine solamente por un día, el día viernes, y estoy acá viernes, sábado, domingo, y me dicen que tengo que irme hasta el día martes. O sea, dos veces reprogramado, dos veces cancelado. Otros que han estado para el día de hoy a las once de la mañana, ni siquiera les han dicho nada, han viajado normal, como si no hubiese pasado nada. Y nosotros seguimos acá. Correcto, y así es. Y otro caso importante, Cecilia, es de una promoción. Estoy con la presidenta encargada de los padres de familia desde Ayacucho. No, una promoción desde Ayacucho. Exactamente, explíquenos qué es lo que está pasando. Bien, nosotros teníamos un vuelo programado para el día de ayer a las nueve de la mañana, pero a raíz de ese accidente nos han dicho que teníamos que reprogramarlo. Pero al momento de reprogramar nos han programado en dos grupos. En un grupo están diez jóvenes y en el otro grupo están doce. Entonces yo he venido encargada de estos jóvenes en nombre de los padres, ¿no? Y no van a poder ellos salir si no tienen una responsable. Yo estoy viajando el día de mañana porque así está reprogramado mi vuelo y el día martes no va a ver con quién salgan ellos. Entonces tenemos un incomendiente, hemos conversado con el responsable de acá de Latam, no nos da ninguna solución, dice que lo esperemos, que lo esperemos. Pero en este caso sería bueno que ustedes hablen con migraciones. ¿Usted tiene de pronto la responsabilidad civil, es decir, la autorización de viaje de los menores de edad? Sí, 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 yo tengo de, o sea, nosotros hemos salido de Guanta el día lunes y teníamos que retornar el día de ayer hasta Guanta también, o sea, el vuelo hasta allá justo. Sería bueno de pronto que ustedes salen, va a ser imposible, se lo digo por conocimiento, imposible de que hayan diez espacios en un avión. O sea, va a ser imposible de que ustedes vayan todos juntos, o sea, que es lo ideal, pero no se va a dar. O sea, ahora estos chicos para poder embarcarse legalmente tienen que hacerlo con el responsable, lo que yo les recomendaría es que hable con los de Latam o de pronto con los de Corpac, yo no sé quién administra ese aeropuerto, Roger, para que al momento de abordar, los chicos aborden sin la persona mayor, o sea, sin el adulto. Ya tendría que ser una facilidad, una de pronto saltar una traba burocrática y ella viaja con los otros doce, pero va a ser imposible de que ubiquen diez espacios en un avión. Tendrían que bajar a diez personas y no pueden hacerlo, porque no pueden de pronto bajar a las personas que ya están en su vuelo en su horario y en su itinerario, sino solamente lo que hace la aeronáutica es copar los espacios que están libres. Y seguramente han invitado a muchos pasajeros de que quieran reprogramar sus vuelos y los espacios libres se han dado doce a uno y diez al otro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro vuelo? ¿Salen un día, el otro el otro día? Sí, señorita, o sea, uno sale el lunes y el otro sale el martes. ¿Y a los jóvenes con quién? O sea, si fuera seguido, normal. Tienen que hacer ustedes... Pero al día siguiente, o sea, todo un día con quién se quedan, la responsabilidad de quién se quedan esos jóvenes. Mira, lunes, unos viajan el lunes, hoy estamos domingo, un papá, un papá de este colegio se tiene que ir a Lima para poder ayudar a estos jóvenes. En realidad, yo le soy realista, va a ser imposible de que pongan diez cupos dentro del avión, o sea, no hay forma, no hay intermedios en el avión. Entonces, la solución es esto, saltar las barras burocráticas, buscar las soluciones y hacer que los chicos lleguen a Lima para que estén más cerca de su destino. Entonces, a un padre, por favor, de esta promoción, ¿de qué colegio es? Señorita, los padres están en Guanta. Claro, están en Guanta. Guanta está como a nueve, diez horas de Lima, pueden tomarse. Hoy en la noche viaja, por favor, un papá. Hay que ser personas de solución, maestra. Nosotros somos gente de solución, no somos gente del problema. Ya tenemos la situación, yo se lo digo por experiencia, va a ser imposible de que le vayan a dar diez espacios en el avión. O sea, es lo ideal, queremos, pero no va a haber diez espacios en ese avión, menos en una circunstancia como esta. Y tenemos que ser siempre bien aterrizados. Entonces, buscamos soluciones. Usted es maestro, es líder. Un padre, por favor, de que se vaya Roger, un padre de este colegio de Guanta al toque, porque hay padres que somos muy colaboradores, alguien que viaje a Lima para que reciba a estos jóvenes, hacemos de pronto lo posible que los reciba y que pasen la noche en algún lugar. Yo no creo que vayan a dejar a sus hijos al interperie. Y el otro grupo llega el día martes. No hay otra forma, mi querido Roger. Sobre el caso del señor Roger, sería bueno de que él pueda dejar constancia de no aceptación de la reprogramación del vuelo, porque la línea aérea tampoco lo puede mandar para el martes. Él tiene que dejar una constancia en el libro de reclamaciones de la tanera no aceptación del cambio de vuelo, o en tal sentido que solicite que le dejen el vuelo abierto, no con fecha para el martes, porque él trabaja, trabaja en un hospital. Si él se viene por tierra o ve otro modo, ese boleto, como está reprogramado, lo va a perder y cuando quiera cambiarlo, le van a pagar, le van a pedir nuevamente un pago adicional por el cambio, más la tarifa y lo que él estaba mencionando.